¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto saludarle a la licenciada Jackie en el estudio central de noticieros hoy mismo y a nuestra teleaudiencia. Así es, infortunadamente, en este cuadro de violencia que se suscitó la noche de ayer sábado en esta zona del occidente del país, dejó dos personas muertas. Esta situación se dio en la comunidad de El Tablón, en un bar a la orilla de la carretera que comunica a los municipios de Gracias y el municipio de Las Flores Lempira. En ese incidente, infortunadamente, perdieron la vida dos personas del sexo masculino, identificándose uno de ellos como Ronnie Martínez, Ronnie Martínez de 30 años de edad, originario y residente en la comunidad de El Tablón, municipio de Gracias Lempira. Pero era un agente activo que estaba asignado a una estación policial en la capital de la República, Tegucigalpa, y andaba con fin de semana en esa zona del occidente del país. Se hicieron los esfuerzos de parte de las autoridades policiales por tratar de salvarle la vida al trasladarlo al hospital Juan Manuel Gálvez. Sin embargo, las heridas de gravedad le provocaron la muerte minutos después de ingresar a la sala de emergencia. Destacar que la otra víctima ante este enfrentamiento violento corresponde al nombre de Elmer Pérez, llamado en el bajo mundo como alias El Negro Subte. Este es originario del municipio de Lepaera, Lempira. El mismo quedó tendido en este bar donde se dio el enfrentamiento. Según testimonios, ambas personas se encontraban en un bar que está ubicado a las orillas de la carretera. Iniciaron una acalorada discusión e infortunadamente terminó con este desenlace de tragedia, desmontando sus pistolas y tiroteándose a ambas personas, muriendo prácticamente de forma instantánea. Estas son las incidencias en materia policial de las últimas horas registradas en esta zona del departamento de Lempira. Reiteramos, Elmer Pérez, alias El Negro Subte, y Ronnie Martínez, un policía activo de la Secretaría de Seguridad, zona de dos víctimas que ha dejado este enfrentamiento en un bar en la comunidad del Tablón, municipio de Gracias. Si no hay consulta con este informe, voy con usted, licenciada, ya que le estudió.